Yo creo que todo está ocurriendo como debió ocurrir, afortunadamente. Y que hay que estar ubicado en los tiempos en los que estamos. Ese sería mi titular. Absolutamente. Pienso como Jorge. Y sí, está pasando lo que tenía que pasar, incluso lo que tenía que haber pasado antes. Es correcto, correcto. Pero sí, sobre todo, bueno, esta cosa de no tapar este triunfo tan grande, por supuesto, y que las cosas están cambiando. Es que quien no quiera verlo va mal. Y que hay que escuchar a la gente, al final, porque las cosas, y por eso, yo qué sé, de la misma manera que al final te puedes leer cuatro críticas de una peli, pero al final, ¿qué está pasando? Pues que nos están diciendo, el cuco está gustando, pues qué bien, qué fenomenal, vamos a escuchar eso, ¿sabes? Cosas así. Uf, es que está todo demasiado denso, vamos a disfrutar un poco.